La Sagrada Biblia Se trata de unos judíos que sufren y sufren y después se salvan Como siempre pasa con los judíos La diferencia que esta vez en vez de ser alemanes los que lo hacen sufrir son romanos Que eran como los alemanes nazis del pasado, de la antigüedad Nos encontramos frente a un libro pretencioso Dividido en dos partes con muchos personajes de vaga importancia Entre ellos están un tal Moisés, un tal Abraham Y una especie de superhéroe antiguo llamado Jesús La trama es bastante simple en el fondo Es luchando y salvando, ¿no es cierto? Pero la letra es chica y hay unos numeritos al final de cada oración que complican la cosa Pero lo que no dejan de hacer este libro entretenido, ágil Es un libro que yo llamo libros de baño Nótese que el libro es la adaptación de la serial televisiva Grande Héroes de la Biblia que muchos tuvimos el honor de ver La versión televisiva supera con crece la versión literaria